Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves, en Buenos Días Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener en el set a nuestra estimada Rosaura González, ludopedagoga, con la cual vamos a platicar algo muy interesante y es cómo genera una herida de rechazo en los hijos, cómo nosotros podemos calar en el corazón de nuestros hijos y crear una situación muy difícil después en sus emociones y en su forma de ser. Mi estimada Rosaura, buenos días, bienvenida. Buenos días, un placer estar por aquí, súper contenta ya, todo arreglado de Navidad. La Navidad es una fecha súper importante para mí porque veo todo lleno de luces y colores. Nos encanta todo. Y me encanta, sí, nos encanta la Navidad. Oye, Rosaura, este tema es muy importante porque muchas veces nosotros como padres no conocemos, no conocemos, no nos damos cuenta de que nuestros actos, nuestras acciones calan, destruyen, desbaratan el corazón de nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta ni por qué lo hacemos. Entonces, por favor, ayúdanos. Aquí normalmente cuando tenemos una herida de rechazo, que es una de las más profundas, fíjate, porque la herida de rechazo se puede dar desde el vínculo primario, desde que estás en el embarazo, desde ahí podemos generar una herida de rechazo, cuando por ejemplo la mamá no es, por un lado, quizás fue un embarazo inesperado y a lo mejor mamá no estaba preparada emocionalmente para un embarazo. Entonces, a veces lo primero que podemos hacer es, no quería este embarazo, es algo inconsciente. Entonces, desde ahí podríamos estar generando una herida de rechazo. ¿Qué pasa cuando yo como padre genero en mi hijo herida de rechazo? Es porque yo la tengo como papá. Y a veces hay algo muy importante que vos decís, y es que no nos damos cuenta que nosotros la tenemos. Entonces, aquí me gustaría primero empezar de que una herida de rechazo se da por una experiencia en nuestra infancia, una situación que yo interpreté en donde no me sentí aceptado por mis padres, porque son los primeros que te tienen que aceptar, papá y mamá. Aquí lo que me generó es un rechazo directo al amor. Es decir, yo no tengo este amor que yo espero de mi papá, no tengo este amor que yo espero de mi mamá. Posiblemente cuando fui comparado. A veces lo hacemos como un chiste dentro de la casa. Y ojo con esto, papá y mamá, porque podés estar generándole en tu hijo esta herida de rechazo. Y si yo les preguntara tiempo atrás a papá y mamá, posiblemente a ellos también les compararon de la misma forma. Las comparaciones de tu hermano lo hace mejor que vos, vos no podés, pero es que mira a tu hermano cómo estudia, y por qué vos no estudias de la misma forma de tu hermano. Incluso vienen frases muy fuertes que nosotros como que las normalizamos por un tema de cultura, pero no son muy fuertes. El tema de decirle al niño sos y le mencionamos nombres de animales, incluso venimos, y es una forma despectiva de decirle a mi hijo no sos capaz. Ahora, otro punto también importante que debemos de tomar en cuenta es que cuando tenemos esta herida de rechazo, normalmente yo lo que rechazo es la parte afectiva. Entonces es este vínculo afectivo con mi hijo. Hay papás o hay mamás que dicen, no me sale natural darle amor a mi hijo, pero es que es porque posiblemente tendrías que revisar si vos no tenés una herida de rechazo de tu infancia. O a veces empiezo a decirle a mi hijo algo más fuerte, por tu culpa yo dejé de hacer esto, esto, esto en mi vida. Me quitaste etapas de mi vida. Me quitaste etapas de mi vida. Aquí yo le estoy diciendo claramente a mi hijo, te estoy rechazando. Por eso es bueno ser papá después de los 35, oigan. Rechazo esta parte. Es bueno ser papá cuando uno ya está preparado. Ya está preparado, correcto. Papá o mamá cuando ya estamos preparados. Si no nos tuvimos este tiempo y ya somos papá y mamá, y con esto que estoy diciendo a lo mejor me pueden decir, sí, quizás yo tengo esta herida de rechazo. Porque otra cosa muy común también es que cuando somos adultos, venimos y empezamos a culpar a otros. Otras personas hicieron algo y posiblemente yo empiezo a decir que lo hicieron por mí. Otro punto importante que no tomamos en cuenta es la sobreprotección. La sobreprotección también es una herida, genera herida de rechazo. O lo contrario. Exactamente, o lo contrario. Porque muchos padres vienen de haber sido sobreprotegidos y se molestaron, crearon esa herida de rechazo y ahora le dan casi libertinares a los hijos. Y no saben que obviamente están creando en ellos situaciones muy difíciles, en el cual también pueden sentirse sin amor, sin cariño, sin afecto, sin cuido, sin protección. Sin cuido y sin protección. Esta es una línea muy delicada, Tomar. Delicadita y uno tiene que ver hasta dónde yo estoy protegiendo, hasta dónde estoy sobreprotegiendo o desde dónde no estoy protegiendo. Así es. Tenemos que revisarnos nosotros primero, porque esto es algo que nosotros no hacemos como padres. A veces empezamos a culpar mucho a los niños, empezamos a culpar mucho a otras personas. Ojo cuando yo estoy culpando a otros de las cosas que me están pasando a mí, porque no estoy tomando responsabilidad de mí mismo. Ahora, si ya soy papá, mamá, quizás en su momento yo no tuve esta opción de elegir ser o no ser. Tengo a mi hijo, ahora lo más importante aquí es empezar a trabajarme primero yo. Me empiezo a trabajar yo porque entonces hay algo aquí con que afectivamente yo no puedo darle amor a otra persona. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me vinculo dándote amor a vos, posiblemente aquí mi pensamiento va a me tengo que ir yo primero antes de ser rechazado. Porque ese es el miedo que tenés. Por eso es que afectivamente no podés vincularte, no podés dar ese amor libremente. Aunque tus hijos te lo den, porque los niños son así. Sus padres son lo máximo para ellos. Y papá y mamá le pueden estar regañando, pero siempre te va a querer. Siempre tu hijo va a estar ahí y va a buscar la forma de vincularse con vos. Sobre todo en las primeras etapas de vida. En los primeros años de vida los niños son muy afectivos. Los primeros seis años siempre andan buscando a papá o mamá para besos, abrazos. Quieren dormir con ellos. No quieren dormir solo. Entonces a veces aquí es donde nos entra este conflicto interno a los padres. Pero es que yo quisiera darle amor, pero no me nace, no puedo. Y entonces aquí yo empiezo a sustituir. Fíjate qué interesante. Empiezo a decir, no, yo no puedo darle amor porque estoy trabajando mucho. Yo no puedo darle amor porque es que necesito irme. Y entonces me empiezo a alejar de la casa. Y aquí me entra un, estoy hijo, pero no estoy. Estoy presente, pero no estoy con vos. Y esto tiene que ver con esta herida de rechazo. Es una consecuencia de mi herida de rechazo. Y de manera inconsciente yo se la puedo estar generando a mi hijo de esta forma. Y sin decir algo malo, sin señalarlo, sin criticarlo, solo con el acto de no estar presente, ya va creando este calado en el corazón como le pasó a él. Exactamente. Voy a poner ese ejemplo. ¿Cómo cambiar? Bien. ¿Cómo puedes cambiar esto? Porque muchos padres pueden estar diciendo, dime, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Bien, aquí lo primero que debemos de hacer es empezar a identificar si yo de niño tuve, hacerme preguntas. ¿Qué pasó en mi infancia? ¿Cómo fue mi infancia? Porque de niño no podemos entender, no podemos llegar al entendimiento de que mi papá se tuvo que ir. El niño lo que ve es papá se fue simplemente de la casa a trabajar. Él no sabe que papá va a volver. Él no tiene esa conciencia. ¿Por qué? Porque nuestros niños, los niños y las niñas, su cerebro es 100% emocional y viven aquí, ahora. No llegan hasta el venir y empezar a entender y a comprender que es que papá o mamá se tienen que ir a trabajar. ¿Cómo les puedo enseñar a mi hijo esto? Porque el abandono también, ellos lo pueden ver como una herida de rechazo. Se fue mi papá, se fue mi mamá. Y a lo mejor volvió a las 8 horas, pero cuando vuelve tampoco está conmigo. Ahí yo le estoy generando una herida de rechazo. Entonces, es enseñarle a los niños, papá se va, explicarle a mi hijo, porque a veces no le explicamos. No explicamos. Y los bebés logran comprender, poder explicarle a un bebé y decirle, mamá, se va a ir un momento, te vas a quedar. Y a veces esto lo vemos como, ¿cómo es posible que me voy a entender mi bebé? Claro que sí, logra hacer este proceso. Entonces, es bueno explicarle a mi hijo, me voy a ir, voy a ir a trabajar. Cuando son pequeños, es saludable irte por poca hora. Entonces, te va 2, 3 horas, 4 horas. Así, de esa forma, tu hijo ya va a ir entendiendo de que en 4 horas mamá va a volver. Y no va a percibir como que hay una herida ahí de que me dejó, me rechazó mi mamá. Entonces, y cuando llegas a la casa, es estar presente. Entonces, lo primero, identificamos. ¿Será que yo tengo esta herida de rechazo? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Fui comparado? ¿No fui comparado? ¿Cómo fueron mis relaciones también afectivas con otras personas? Porque ¿de dónde se ve también la herida de rechazo? Con un círculo de amigos. De repente, soy de estas personas que solo está un momento y se desaparece por meses. Y luego vuelve a aparecer. Y luego se vuelve a desaparecer. Y así va. Y así voy con mis relaciones con otro. Entonces, identifico si yo la tengo. Lo número dos es empezarme a trabajar mi gestión emocional. Mi propia gestión de emociones. Me la trabajo. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué conductas coherentes puedo hacer ante esto que estoy sintiendo? El punto número tres es empezar a revisar cómo yo me estoy vinculando con mi hijo. Hago un checklist. Como padre, yo puedo empezar a ver de qué forma me estoy vinculando. Si me estoy vinculando solamente por lo material, significa que afectivamente yo no quiero estar presente en la vida de mi hijo y lo estoy haciendo inconsciente. Si me estoy vinculando solamente con que llego a la casa y de entrada le empiezo a decir todo lo que no ha hecho, pero no le doy un abrazo, no le doy un beso, no le digo qué bien te fue hoy, cómo te fue hoy, contame, qué hiciste hoy. O simplemente llego a la casa y empiezo a decir, tengo demasiado trabajo, no me hablen, porque también lo puedo estar haciendo en la casa. Llego de mi trabajo a mi casa a seguir trabajando o quizás simplemente yo estoy en mi mundo y mi hijo en el de él. Entonces, si yo reviso todo esto y me doy cuenta que como padres me están pasando esta situación, ahí es momento de revisarme. ¿Por qué? Porque la herida es como literal una herida física. Viene un momento y te la va a traer nuevamente ese momentito, te va a traer ese recuerdo que tuviste de infancia y te puede volver a venir este ciclo y nos vamos a desvincular afectivamente de nuestro hijo y sin querer se la vamos a generar a ellos. Rosabra, muchísimas gracias. Gracias a vos. Redes sociales, Rosludo Pedagogía 2 en Instagram, Rosludo Pedagogía en Facebook, en TikTok y Psicojuegos, que es el consultorio. Ahí estamos dos especialistas que atendemos a niños, niñas, adolescentes y familia. Nos pueden contactar a través de Facebook. Y el número telefónico, 8778-0272. Muchísimas gracias, Rosabra. Gracias por acompañarnos y hablar de estos temas que son muy importantes para que usted como familia ponga en práctica y tenga una mejor relación familiar. Cominamos la revista, lo espero mañana viernes, 8 en punto de la mañana.